¿Qué harías si los médicos te dijeran que solo tienes nueve meses de vida? ¿Y si te dijera que un hombre no solo desafió ese pronóstico, sino que vivió 30 años más, sin tratamiento, en una pequeña isla? ¿Qué harías en tu caso? Este hombre se enfrentó a este diagnóstico devastador, pero en lugar de esperar la muerte, hizo algo inesperado. Decidió ignorar a los médicos, no someterse a ningún tratamiento y simplemente vivir su vida. ¿El resultado? Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras y cambiaría su destino para siempre. ¿Cómo es posible que un hombre sentenciado por la ciencia viva más de 30 años después de haber recibido su fecha de muerte? Quédate hasta el final para seguirte contando el increíble secreto de longevidad de Stamatis Moraitis. Esta historia desafía toda lógica. Una historia de vida, esperanza y un milagro que ocurrió en una pequeña isla griega. Vamos a hablar de Stamatis Moraitis, el hombre que desafió la muerte y vivió mucho más de lo que los médicos predijeron. Si buscas una historia que te inspire a vivir mejor, quédate con nosotros. Nuestra historia comienza en los años 70, cuando Stamatis Moraitis, un inmigrante griego que había vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Tras una serie de pruebas, los médicos le dieron un diagnóstico devastador, cáncer de pulmón. Según ellos, Stamatis solo tenía nueve meses de vida. Podemos imaginar el impacto de esas palabras. Un hombre lleno de vida, de pronto se enfrenta con una sentencia de muerte. Pero Stamatis, lejos de sucumbir al miedo, tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. Decidió no someterse a los tratamientos tradicionales. En su lugar, eligió regresar a su hogar, a la isla de Icaria, para pasar sus últimos días junto a su familia, amigos y allegados. Icaria es una isla conocida por ser un lugar donde la gente vive más y mejor. Los habitantes de la isla tienen una vida tranquila, comen alimentos frescos y naturales y, sobre todo, no tienen prisa por nada. En este rincón del mundo, el tiempo parece detenerse y la longevidad es parte de su cultura. Al llegar a Icaria, Stamatis comenzó a hacer lo que siempre había hecho. Trabajaba en su jardín, disfrutaba de las comidas caseras y pasaba tiempo con su familia y amigos. No había estrés ni preocupaciones constantes por el tiempo que le quedaba. Simplemente vivía. Lo curioso es que, a medida que pasaban los días, en lugar de empeorar, Stamatis empezó a sentirse mejor. Los dolores disminuyeron, la fatiga desapareció y los meses que se suponía que serían los últimos de su vida, se convirtieron en los mejores. Un año después de su diagnóstico, Stamatis seguía vivo. Al principio, no lo podía creer. ¿Cómo era posible que, sin tratamientos médicos, su cuerpo estuviera mejorando? Los médicos en Estados Unidos habían sido claros. No había esperanza. Pero la realidad era que, en Icaria, la vida continuaba de manera diferente. Stamatis vivió no solo un año más, el alcanzo para vivir 30 años de más. Durante ese tiempo, cuidó de su huerto, caminó por las colinas, bebió vino casero con amigos y disfrutó de la compañía de su familia. La vida en Icaria, con su aire puro, su comida natural y su falta de estrés, parecía haber sido la medicina que Stamatis necesitaba. Stamatis Moraitis falleció a los 102 años, no por el cáncer, sino por causas naturales. Vivió tres décadas más de lo que los médicos habían predicho y lo hizo de una manera que muchos de nosotros podríamos envidiar. En paz, rodeado de su familia, en conexión con la naturaleza. La historia de Stamatis no es solo un relato sobre la longevidad, es una lección sobre la importancia del estilo de vida. Nos enseña que, a veces, las soluciones no se encuentran en los tratamientos más avanzados o en las ciudades más modernas. A veces, la respuesta está en lo más simple, en cómo vivimos, en lo que comemos, en cómo nos conectamos con los demás. La historia de Stamatis Moraitis es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que podemos encontrar salud y bienestar en la simplicidad, en el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno. Quizás no todos podamos vivir en una isla como Icaria, pero podemos aprender algo de su forma de vida, reducir el estrés, disfrutar de la comida fresca, movernos cada día y mantenernos cerca de las personas que amamos.